Otra herramienta que tenemos, que usamos para calcular la variabilidad, estamos hablando de el coeficiente de variación. Y supongamos, en este caso, que tenemos que hacer una comparación entre dos tiendas. Y en este momento no tenemos una herramienta que nos facilitaría, que sería el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos tiendas, una que vende en soles y otra que vende en dólares. Estas tiendas venden artículos electrodomésticos, como ven ustedes en la vista. La tienda 1 vende en soles y la tienda 2 vende en dólares. Si queremos evaluar el desempeño de estas dos tiendas, podríamos tener dos criterios de evaluación. El primer criterio de evaluación sería el valor promedio más alto. ¿No es cierto? Y el segundo criterio de evaluación podría ser aquella tienda que tiene un desempeño más constante, es decir, la menor variabilidad. Unido a estos dos criterios, podríamos decir si la tienda número 2 o la tienda número 1 tiene un mejor desempeño. El problema aquí es que tenemos en unidades monetarias diferentes, no podríamos calcularla. Si es que hay mayor o menor variabilidad. Y necesitaríamos un tipo de cambio estándar para poder llevar o los dólares a soles o los soles a dólares para establecer una comparación en términos absolutos. La herramienta que vamos a usar ahora es la del coeficiente de variación para ver en términos relativos, en términos porcentuales, si una es más variable que la otra. Entonces vamos a nuestro Excel y en nuestro Excel vamos a usar una nueva herramienta. Hemos usado nuestra función de análisis de datos para hacer la primera parte de la estadística descriptiva que es ordenar los datos. Recordemos que la estadística descriptiva la podemos definir por dos palabras, nada más. Presentar, resumir. Y en este caso lo que vamos a hacer nosotros es primero resumir la información. ¿Por qué? Porque para calcular sea la desviación estándar o sea el coeficiente de variación, necesito tener el valor promedio y necesito tener la desviación estándar. En este caso, como ustedes pueden ver, nos dan datos crudos, datos en bruto. Y tenemos que hacer un resumen de esta información. Y en este caso vamos a emplear una nueva herramienta. Los invito a que ingresen a datos. Y dentro de datos nuevamente vamos a buscar análisis de datos. Y dentro de análisis de datos hemos usado en el primer módulo la herramienta Histograma. Ahora vamos a usar la herramienta que aparece un poco más arriba que se llama estadística descriptiva. Seleccionamos estadística descriptiva y le damos a aceptar. Nos sale una ventana desplegable donde hay algunas celdas que están listas para ser llenadas con información. En este caso nos piden rango de entrada. Lo vamos a hacer. Vamos a sombrear las dos columnas incluyendo los títulos, los rótulos de las columnas. Los datos, como ustedes pueden ver, están agrupados en columnas. Los rótulos de la primera fila tienen que ser seleccionados el casillero. ¿Por qué? Porque si no causaría un error porque el sistema de no seleccionar este recuadro reconocería que o asumiría que la primera celda es un carácter numérico, no siéndolo. Al igual que en Histograma tenemos tres alternativas para que salgan los resultados o el reporte. Rango de salida, una hoja nueva o un nuevo libro. En el rango de salida, quiere decir que lo estoy pidiendo que salga en la misma hoja. Después tendremos acá cuatro recuadros nuevamente para poder pedir al sistema que me dé un reporte. Por el momento vamos a usar el primer recuadro que dice resumen de estadísticas. Los otros tres los veremos posteriormente en otro módulo. Hecho esto, verificamos entrada, columnas, rótulos, rango de salida, nos faltaba seleccionar. Vamos a colocarlo aquí mismo al costado de lo que tenemos como datos originales. Seleccionamos cualquier celda vacía para que a partir de ahí salga el reporte. Abrimos nuevamente la hoja y le decimos aceptar. Aquí vamos a ampliar el tamaño de estos datos para poder verlos mejor. Tenemos los datos de la tienda 1, los datos de la tienda 2 en términos de la estadística descriptiva en cuanto a medida de tendencia central y medida de dispersión. Si ustedes se dan cuenta tengo media, error típico que vamos a ver después, mediana, moda, desviación estándar, varianza y dos coeficientes que también los hemos visto durante el módulo número 2 que se refiere a la curtosis, el grado de achatamiento y el coeficiente a simetría, el grado de simetría de los datos. Entonces lo que voy a hacer aquí es un pequeño arreglo. Voy a cortar esta información para pegarla aquí, lo que me va a permitir tener todos los valores acá. Entonces aquí tenemos los valores promedio, tenemos las desviaciones estándar, pero no aparece el coeficiente de variación. Lamentablemente no lo calcula directamente la página del Excel, pero lo podemos calcular. El coeficiente de variación va a ser igual, de acuerdo con esta fórmula, es igual a la desviación estándar entre el valor promedio. Y esto, fórmula, la voy a arrastrar al otro lado para poder hacer el cálculo completo. Y lo que vamos a hacer es expresarlo en términos porcentuales y vamos a poner aquí los datos. El criterio de evaluación, como al no tener el tipo de cambio, no podríamos usar la media como punto de comparación. Indudablemente vemos que, de acuerdo a nuestro cambio, tendríamos mayor ingreso a través de la tienda que tiene ventas en dólares. Pero si vemos, en este caso, el nivel de dispersión, vamos a ver que la tienda que vende en soles, que es la tienda número uno, tiene una dispersión del 18.29%, mientras que la tienda que vende en dólares es del 52.71%. Dentro de la tabla que observamos durante nuestro módulo, sabemos que entre 0 y 10%, los datos son muy homogéneos, es decir, todos tienen casi el mismo valor. Entre 10 y 15% son regularmente homogéneos. Entre 15 y 20% regularmente variables, entre 25% variables y mayores de 25% muy variables. Entonces, en este caso, indudablemente, la tienda que tiene una constancia en sus ventas o una mejor performance en cuanto a su constancia de ventas es la tienda número uno, porque es mucho menor variable que la tienda en dólares. Sus ventas, sus valores de ventas son más homogéneos. Un criterio de evaluación para ver evaluación de performances, por ejemplo. Y podremos también tomar decisiones con respecto a esta, con el uso de esta técnica. ¿Qué significa? Tenir la tienda en las ideas que la tienda en lasiones que sí que tiene una condición en las secciones de prodigio COP10. ¡Va directed! ¡Hagabato!